¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse Todos llegan para triunfar Cada uno juntos equipo Con la fuerza para jugar Con el corazón abierto Todos llegan a este lugar Es América que despierta Prepara tu grito que va a comenzar Vivo en América, creo en América Siempre en América La Copa América Vivo en América, creo en América, siempre en América La copa América, 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 América Juega, baila mi gente, uoh, uoh, uoh Juega, baila mi gente, uoh, sin fronteras, uoh Llega la fiesta del fútbol, al sur del mundo con una sola pasión Por el olor y la gloria, uniendo los corazones en una canción Esta tierra extiende sus brazos y sus puertas de par en par Nuestro Chile ha sido elegido, sean todos bienvenidos Y verás como quieren el Chile al oír nuestro pueblo cantar No existan ya las fronteras, América, un solo lugar Vivo en América, creo en América, siempre en América, siempre en América Grita fuerte el gol Con toda pasión Llega la fiesta del fútbol, al sur del mundo con una sola pasión Por el olor y la gloria, uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse, todos llegan para triunfar Cada uno junto a su equipo con la fuerza para jugar Con el corazón abierto, todos llegan a este lugar Es América que despierta, prepara tu grito que va a comenzar Vivo en América, creo en América, siempre en América, siempre en América América, 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 América Juega, baila mi gente, uoh, uoh, uoh Juega, baila mi gente, uoh, sin fronteras, uoh, uoh Grita fuerte el gol, con toda pasión El corazón del mundo, el sur del mundo Viva la fiesta, of America Música Música Música